Hola a todos, CarmoJC y me acabo de subir otro vídeo. Hoy voy a poner el siguiente capítulo de Camino de Liendas, tocando ahora Jimmy Gregas. Empezamos con su primer equipo que fue el Chelsea, con 169 partidos y marcó 132 goles. Nos vamos a su único momento fuera de Inglaterra, al Milan, con 12 partidos y 9 goles. Volvemos a Inglaterra, para verle el Tottenham, con 381 partidos y 266 goles. Y su último equipo ya fue el West Ham, con 40 partidos y 13 goles. Y luego la selección y demás, lleva a jugar 57 partidos y marcar 44 goles. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y no va a suscribiros, solo cuesta un poco más.